En este video te voy a enseñar cómo hacer una compra en línea en GoogleArtet.com. Lo primero que tienes que hacer es encontrar el producto que quieres comprar. ¿No ves encontrado? Haz clic en él para ver más detalles y encontrar las diferentes opciones en diseños, tamaños y colores que más se ajusten a tu preferencia. Cuando hayas seleccionado tu diseño favorito, puedes dar clic en Agregar al carrito. Verifica el precio y si todo se encuentra bien, da clic en Proceder al pago. Verifica la información de contacto, confirma tu correo electrónico, nombre, teléfono y la dirección donde deseas que hagamos el envío del cuadro que seleccionaste. Para terminar, verifica la información de tu orden, el proveedor de envío y accede a la plataforma de la pasarela de pago para realizar tu pedido. Es muy importante que diligencies tu número de cédula para que podamos emitir la factura correcta a tu correo electrónico. Eso ha sido todo. En muy poco tiempo tendrás el cuadro en la dirección que has seleccionado.